Como lo baila, y como lo goza, como lo goza, en la goza Blah, 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 blah Blah, 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 Si a ti no estoy haciendo daño Es una tarea que me pega A mi morera Eres que siempre a mi lado Te da lo que no deja No deja más mi corazón Y búscalo Con los que busco solución Y búscalo A mi A mi morera O que todo el que yo buscaba Saca el dedo con tu cariño A mi morera Y perdóname si te lastimimos Pero es mejor a tu pregunta Olvidame por tu amor Y búscalo Con los que busco solución Y búscalo A mi Báile de los padres Y si no quiero olvidarla No quiero olvidarla No quiero olvidarla No quiero olvidarla Y no me olvidar Mórela Mórela Primera que te la sigo No tienes sentido Es que otro camino Si no te rompo No puedes ver más Mórela Mórela Y si no quiero olvidarla 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 Mórela Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. ¡Ah! ¡Un chiquete en otro! ¡Un chiquete en otro! Dejo de mí, se me lo puedo evitar ¡Gracias!